Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Soto, soy cirujano plástico, miembro de la Sociedad Economía de Cirugía Plástica y los invito a que vean estos videos para que se informen acerca de los procedimientos de cirugía estética. Para definir el tamaño de la prótesis es muy importante saber qué tiene la paciente, cuál es el deseo del tamaño final que quiere, porque es muy diferente poner una prótesis de 300 centímetros cúbicos en una paciente flaca y sin nada de senos a ponérsela en una paciente que ya tiene senos. Nosotros para eso usamos unos probadores acá en el consultorio en los que dependiendo del tamaño que desea la paciente y del seno que tenga, los medimos poniéndolos detrás de un brasier especial y podemos mirar los diferentes tamaños. Es así como si vemos un probador de este tamaño en una paciente y ese es el tamaño que la paciente desea, sabemos que debemos ir a buscar una prótesis más o menos de este tamaño. Este es un probador que nos demuestra una prótesis más o menos de 420 centímetros cúbicos y la paciente va a poder verse vestida y con su brasier de qué tamaño le van a quedar los senos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!